En University of Louisville, Panamá, puedes obtener un título top rank de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, Chile o España, sin salir de Panamá y a una fracción del costo. Estudia una maestría en Ingeniería Gerencial de University of Louisville o un MBA de Florida International University, un MBA o una maestría en Mercadeo de la Universidad de Chile, o una maestría en Administración de la Construcción de la Universidad Politécnica de Madrid. Para mayor información, llama al 264-0777 de University of Louisville. Gracias por ver el video.